Granada concern me I'm singing the devil to care I'm singing the smell I'm singing Flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Flor de melancolía, que yo te voy a dar. Flor de melancolía, que yo te voy a dar. Flor de melancolía, que yo te voy a dar. Flor de melancolía, que yo te voy a dar. Flor de melancolía, que yo te voy a dar. Flor de melancolía, que yo te voy a dar. Flor de melancolía, que yo te voy a dar. Flor de melancolía, que yo te voy a dar. ¡Gracias!